El líder opositor venezolano Juan Guaidó se pronunció el miércoles sobre los contactos mantenidos entre altos funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro con Estados Unidos. Maduro confirmó el martes los diálogos de miembros de su gobierno con la Casa Blanca, señalando que han sido bajo su autorización y para buscar regular el conflicto con Washington, pero Guaidó insistió en la versión del gobierno estadounidense. Hoy han habido altas reuniones, pero no con la gente de Maduro, lo contrario, para salir de Maduro. Guaidó, quien es reconocido como presidente interino de Venezuela por más de 50 países, opinó que la confirmación de los contactos con Estados Unidos dañará la confianza de los seguidores del gobierno chavista. Creo que lo que queda evidenciado son las contradicciones del régimen. Yo mismo no sé qué van a hacer ahora con las planetas de no más Trump. Trump, no sé qué van a hacer con las planetas ahora el régimen. Yo me imagino que toda la militancia que le queda al régimen se sentirá hoy absolutamente traicionada. La prensa estadounidense dio a conocer el lunes reportes sobre conversaciones de Washington con Diosdado Cabello, considerado el líder más poderoso del gobierno venezolano después de Maduro. Del grupo de los no alineados. Del grupo de los no alineados. Del grupo de los no alineados.